hola a todos el día de hoy vamos a preparar arroz con camarones para esta receta vamos a necesitar una cebolla mediana que la vamos a cortar en rodajas un pimentón o chiltoma que lo vamos a cortar en cubitos cuatro tomates que le vamos a quitar el corazón y la semilla y luego lo vamos a cortar también en cubitos en una sartén vamos a agregar una cucharada de aceite junto con una cucharada de mantequilla agregamos todos los ingredientes que picamos previamente agregamos sal al gusto una cucharada de comino en polvo y una cucharadita de ajo picado mezclamos todo muy bien y lo dejamos cocinar durante ocho minutos a fuego bajo y vamos a pelar una libra de camarones o el equivalente a 500 gramos como habrán visto los camarones que yo estoy usando son camarones precocidos si los camarones que ustedes están utilizando estos son camarones crudos tendrían que agregarlos al consomé para que estos se cocinen todas las cascaras las vamos a guardar para hacer un consomé y para este vamos a necesitar dos tazas de agua lo dejamos hervir y durante este tiempo vamos a cortar en cubitos o pedacitos pequeños algunos camarones dejando a un lado unos cuantos para que nos sirvan de decoración vamos a freír el arroz y agregamos el consomé de camarones que hicimos previamente justo al final yo le agregue una pizca de achote mezclado con un poquito de agua para que le diera color al arroz en una sartén mucho más grande agregue el equivalente a una cucharada de aceite junto con una cucharada de mantequilla agregue el arroz que acabamos de cocinar y esto es opcional yo le agregue petit pois pero ustedes pueden agregarle las verduritas que ustedes deseen agregamos la salsa que preparamos previamente y por ultimo agregamos los camarones que cortamos en pedacitos volvemos a mezclar muy bien para que se distribuyan en el arroz y listo asi de facil y rapido se prepara un arroz con camarones gracias por ver y les digo hasta la proxima chao